Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal en la cocina de Pocha donde le ponemos sazón con el corazón y las cosas nos quedan mucho mejor. Vamos a hacer unas empanadas con el manjar, el mismo manjar que hicimos para el postre de Napoleón, pero este manjar yo lo hice con canela, le agregué canela y vainilla que queda, bueno si a ti te gusta la canela y la vainilla le da muy buen sabor. Ya lo hice, no lo grabé, si te gustaría que lo grabara déjame aquí abajito en los comentarios, queda muy muy sabroso, no lleva huevo, pero tu utiliza el manjar que a ti te guste. Entonces vamos a empezar, estaremos necesitando un kilo de harina para todo uso, manteca vegetal, yo en este caso lo tengo sabor mantequilla, una cerveza y para el relleno estaremos necesitando manjar, cajeta, cajeta y para espolvorear azúcar y canela. El día de hoy te traigo una receta que bueno ya cualquiera la sabe hacer, pero yo te la quise traer a mi estilo, el procedimiento, vámonos. Esta es manteca vegetal, con sabor mantequilla, pero puedes usar la natural, entonces vamos a cremarla. Después de que acremamos la mantequilla, le vamos a agregar la harina y la cerveza, harina, cerveza, harina, cerveza, hasta que ya tengamos todo integrado. Entonces vamos a hacer esto, le vamos a agregar la harina bajito para que no nos polvie, entonces ahí tengan precaución y le agregamos cerveza. Los ingredientes que les digo queda perfecto, miren nada más fue un poquito de harina, para amasar perfectamente todo, que nos quede bien homogéneamente. La vamos a dejar reposar tantito, para empezar a hacer las empanadas. Bueno miren aquí ya tengo la masa, como les digo no necesariamente tienen que batirla en la batidora, lo pueden hacer manualmente nada más acremar la manteca primero. Y así ya van tanteando, pero ahí les voy a dejar las cantidades exactas y queda perfecta, miren. Otra cosa que les quiero comentar es que la masa queda bien manejable, miren, no tiene que ser elástica, queda bien manejable, bien suavecita, miren no se pega. Para la harina extra, voy a poner el molde aquí, para que no se nos pegue la masa, a la hora de que tengamos que desmoldarla, la bolita es al puño de mi mano, pero como te digo tú lo puedes hacer a tu gusto, a tu manera. Entonces, hacemos esto, de ponérselo centrando bien la harina, que quede así, digo perdón la masa, centrando bien la masa, le vamos a dar el cerrón, la presionamos, la agarramos de aquí, le quitamos el excedente de la masa. Y aquí tenemos la empanadita, bien coqueta, miren. Y con el plástico le damos así, le cubrimos el relleno, luego le vamos cerrando así. Y pues lo pellizcamos aquí en la orilla y lo vamos dando un pequeño jalón y a la misma vez presionando, jalando y dándole como una pequeña vueltita y presionando. Y ya así cierra la empanada y ya está así la empanada. Lo que vamos a hacer es, ponerle tres o cuatro agujeritos o en este caso tiene cuatro el tenedor, le vamos a hacer así. Ahora le voy a poner el dulce de leche, muchas de las veces con lo caliente se sale de la empanada, ojalá y este no se nos salga. Este procedimiento, este procedimiento que las empanadas de manjar, las vamos a sacar del moldecito. Y mismo se le hacen los hoyitos. También les quiero comentar que en la cajeta o dulce de leche, cuando se están horneando, tiende a salirse de la empanada, pues por lo mismo que es mucha azúcar, que tiene mucha azúcar la preparación. Entonces vamos a ver, ojalá y que no se salgan, pero bueno, yo continúo aquí haciendo las empanadas y ya les digo cuánto me salió del kilo de masa. Miren este, todavía está tibio, miren está doradito. Entonces la vamos a bañar en azúcar y canela, si lo deseas. Pueden bañarlas en, en frente, así arriba. Y les muestro ya las empanadas, listas, pues para degustar. Les quiero decir que a las de cajeta, si se salieron un poquito, entonces pónganle una mínima cantidad o pueden agregarle una yema de huevo. La revuelven en la cajeta o usen la marca conocida, ya saben cuál. Miren, lo voy a partir, está aquí el majar adentro. Miren, aquí están los de cajeta. Y pues, es lo mismo. Yo les dejé un poquito más de tiempo, porque a mí me gustan doraditas, pero tú déjalas en el tiempo que a ti te guste. Si te gustan doraditas, déjalas unas 5 o 10 minutos más, pero chequealas. Bueno mis amigos, espero les haya gustado como yo preparo las empanadas con cerveza. Les quiero confesar que también las he preparado con el refresco Coca-Cola. No me gustaron, me gustan más esta versión, pero tú en vez de cerveza le puedes agregar Coca-Cola, ¿verdad? Si es tu gusto. Bueno, les quiero darles las gracias. Muchas bendiciones, les agradezco a todos los nuevos suscriptores, a los que siguen conmigo. Gracias por su apoyo. No, a mí Estrada le manda un saludo a la familia Moreno Estrada de Veracruz. Un saludo para ellos. Muchas bendiciones. Si quieres, si te gustaría, mandarle saludos a tus familiares que residen en México o en cualquier otra parte del mundo o aquí en Estados Unidos, déjamelos en la cajita de información y con mucho gusto yo les estaré mandando saludos y pues muchas bendiciones. Si te gustó este video, te pido que me regales un like, suscríbete a mi canal y comparte mi video. Ya sabes que aquí, en la cocina de pocha, los espero en la próxima. Adiós. Adiós.